Pero talos tantos árboles, que lo que ayer era una selva repleta de mitos, tucanes, guacamayos, moas, cubrillos, tortugas y perezosos. Hoy es un petrero que es cuatro vacas y una manantía de la cuna de los palos. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Pero los temates son uno de los grupos más afectados por la pérdida de bosques y el comienzo de la pauta. Es hora de actuar, es tiempo de cambiar. Los hombres de la selva contamos contigo.